¿Veis la mamá y los siete cabritos? ¿La veis ahí? ¿Veis? Pues ella vivía en una bonita casa en el bosque. ¿Veis la casa que tenía tan linda con las chimeneas y todo? Pues allí vivía la mamá con los cabritos. Y un día le dice la mamá, mira voy a comprar comidita porque ya no hay comidita en casa. Y voy a ir a comprar comidita y os vais a quedar solos. Pero no labráis la puerta a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Cuando vengan y toquen la puerta no labráis la puerta a nadie. Y tened cuidado porque el lobo tiene la voz muy ronca. ¿Y las patitas de qué color, Ana? Y las patitas negras. ¿Vale? Y le dice a los hijitos, sí, sí, sí. Mira, ven los hijitos cómo le escuchaban a su mamá. ¿Lo veis? Y los niños, los hijitos, los cabritos, le dijo a la mamá que sí, que le iba a hacer caso. Pero ¿qué pasa? Que el lobo estaba detrás de un árbol. Mira, ¿ves? El lobo estaba detrás de un árbol, ¿ves? Viendo que la mamá se había ido. Y el lobo es como, como el lobo es tan astuto y tan malo. Dice, ahora voy a ir a la casa que están los cabritos solos. Voy a ir. Y se va a la casa. ¡Pum! ¡Pum! Y pega en la puerta. Mira, ¿ves cómo pega en la puerta? ¿Ves las manos del lobo pegando en la puerta? Y ahora le dice a los cabritos, mira a los cabritos, se asustaron cuando pegaron en la puerta. Mira, ¿ves los cabritos que se asustaron y empezaron a correr por el medio de la casa? Y le dice a los cabritos, ¿quién eres? Y contesta el lobo, soy yo. Y salte y le dice al cabrito, no, no. Tú no eres mi mamá. Yo no te voy a abrir la puerta. Mi mamá tiene la voz muy fina y tú la tienes ronca. ¡No, no! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Y entonces el lobo salió corriendo. ¿Y qué hizo el lobo? Se fue a una granja. A ver. ¿Ves? Se fue a una granja y levantó la gallinita que había y se cogió todos los huevos de las gallinas y se los comió. Los partió y se los comió todos. Y entonces se le puso la voz muy fina. Ana, y ahora se va corriendo otra vez a la casa de los cabritos. ¡Pum, pum! Y le dice a los cabritos, ¿quién es? Y como ya tenía la voz muy fina porque se había comido los huevos, pues le dice a los cabritos, ¡enseña la patita por debajo de la puerta! Y el lobo le enseñó la patita por debajo de la puerta. ¿Y cómo tenía la patita, Ana? No, el lobo, ¿cómo la tenía? Negra, ¿no? Y entonces, negra y con muchos pelos, le dijo a los cabritos, ¡no, no! No te voy a abrir la puerta. Mi mamá tiene las patitas blancas como la nieve y tú las tienes negra y peluda. ¡Vete de aquí fuera! Y se volvió ahí otra vez el lobo. ¿Y qué hizo el lobo? Se pensó y pensó y dice, pues voy ahí a un molino de harina. ¿Sabéis lo que es la harina? Lo que se hace el pan. Y cogió y se metió las patas en la harina. Y entonces se le puso las patitas blancas, blancas, blancas. ¿Ves? Se le puso las patas blancas al lobo. Y cuando entró, pegó en la puerta otra vez. ¡Pum, pum! Y le dice a los cabritos, ¿Quién es? Dice, soy yo. Pues enseña la patita por debajo de la puerta. Y enseñó la patita por debajo de la puerta. Y cuando los cabritos vio que tenía la patita blanca, se creyó que era la mamá. Y cogió y abrió la puerta. ¿Y qué le pasó a los cabritos? Pues se los comió. Mira, ¿ves? El lobo. El lobo, mira, empezó a saltar encima de los cabritos. Mira, mira. Siéntate, mira, ¿ves? ¿Ves? El lobo empezó a correr encima de los cabritos y se los comió a todos. Pero había uno muy chiquitín. Un cabrito muy lindo, un chiquitín. Y corriendo, como era muy listo, muy chiquitito, ¿sabéis dónde se metió? Detrás del reloj. Mira. ¿Lo veis ahí que se ha metido dentro del reloj? Y ya no se lo pudo comer. Mira. Y se escondió y se quedó calladito así. Escondidito. Sin hacer ruido. Y muy escondidito, muy tranquilito. Y entonces el lobo, pues no lo vio. Y cuando llegó su madre, vio todas las cazapatas arriba, todas las cosas revueltas. Empezó, hijitos míos, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Y el chiquitín, como estaba detrás del reloj, pues aquí estoy, mami, aquí estoy. Y lo cogió y dice, ¿y los hermanitos? Dice, los hermanitos han entrado al lobo y se los ha comido. Anda, pues venga. Vamos a coger una tijera, una aguja y vamos a ir en busca del lobo. Y se fue la mami con el cabrito pequeñito a buscar el lobo. ¿Y sabéis dónde estaba el lobo? Dormido al lado del río, así con la... tendido con la barriga muy gorda, de toda la alta que se había pegado. Se había comido todos los cabritos, estaba dormido. ¿Y la mamá qué hizo? Coge una tijera, le rajó la barriga de arriba abajo. ¿Ves? Hizo así la mamá, le rajó la barriga y salieron los cabritos. ¡Oh! ¡Hala! Mira, salieron todos los cabritos. ¿Ves? Y ahora fugió la mamá que hizo, ¡venga, ayúdame! ¡Ayúdame! Y ahora ustedes tenéis que echarle la piedra. ¿Quién quiere echarle las piedras al lobo dentro de la barriga? ¡Venga! ¡Vamos a echarle las piedras dentro del lobo! ¡Venga! ¡Vamos a echarla! ¡Vamos a echarle la barriga! ¡Despacito, despacito! ¡Venga, uno, todo, todo junto! ¡Venga, uno, todo junto! ¡Despacito! A ver, lo vamos a hacer. El que lo haya echado ya, se echa para atrás. ¡Venga, ahora, venga, mira! Y ahora yo, mira, ahora ponéste otra vez a Vicente ahí. ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga, échale todo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Damián! ¡Ya, venga! ¡Venga! ¡Venga! Mira, y ahora como tiene la... Mira, tío, ¿ves? Como tiene la barriga tan gorda, ahora cogió la madre. ¡A ver, a ver! ¿Ves? Ahora cogió la madre y le cerró la barriga. ¡Venga, todos a su sitio! Todos los niños a su sitio. Y ya el lobo... Mira, los cabritos salieron. Rafael. ¡Contento! Todo muy contento. Y como el lobo estaba tan gordo, tan gordo, y tenía la barriga tan gorda, llena de piedra... ¿Qué le pasó al lobo? ¡Damián! ¿Qué le pasó al lobo? ¡Damián! Este cuento se ha acabado. ¡Un aplauso! ¿Pero qué tenéis que hacer? ¿Qué? Cuando ahora... Cuando pegue a alguien en la puerta y no esté la mamá, ¿qué tenéis que hacer? Papi. ¿No abrirle la puerta a nadie? No. ¿Por qué? Porque os puede coger. ¡Venga, el lobo! ¿Vale? ¡Venga, el lobo! ¿Os ha gustado el cuento? ¡Venga, el lobo! ¡Venga, el lobo!